Muy bien, vengo aquí por el trabajo, sé limpiar, sé lavar ropa, eso cuenta para algo Hola, hola, demonios, no debí dar ese girito en alburquerque Hola que tal, estoy aquí de nuevo en, oh dios mio que oscuro es esto Y ahora continuando, oh dios mio que oscuro es esto Que chito ahí, encontré eso y entonces dije ok, creo que esto se puede resolver solo según yo, así que Pregunta, puedo, ah mira, solo aparece cuando yo lo hago A ver sube, ya está, quiero poder ir a algún lado, ah ya No te atrevas Ya está Estoy, sí, espero no caerme Supongo que lo que se llama aquí es no caerse, es no caerse, ya está No te caigas, eso es Ahora solo voy hacia allá Ya está Hago un saltito de fe Y ya está Ok Un, 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 un tantito ahí Ya está Ah, cierto Podría mostrarles, a ver, espera un ratito Tengo esto El de nadar por agua Estuve recogiendo un par de cosas No, no, no fueron tantas como empecé Al parecer necesito más cosas Y estoy seguro de que lo único que me falta es el Esta habilidad Porque estoy seguro de que esa es la que destruye puertos o algo así Y si nada ya, bueno, ya Tendremos que, tendremos que hacerlo, ¿no? Tenemos que Ah, cómo es Pensarlo en el camino Era pensarlo en el camino Realmente hay que Ah, claro Ya, ese es un problema O sea, puedo hacer aparecer cosas Pero no puedo hacer desaparecer Au 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 Ok, mira, muere Esto, encontré más vida Ah, amigo Claro, es que si yo no puedo hacer eso La flor tampoco Bueno, venga Vamos a morir, man Ya, Ori, ya Deja de vivir Para una vez que quiero morir Y tú ahí sobrevives como 8 8 golpes Pero creo que esta es la parte inicial también Así que Ahí tiene sentido Ya La primera vez que, claro Tengo que llegar justito ahí Uah Ahí salto Uah Ahí está Uah Au Bueno, llegué Es todo lo que importa Ya 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 ¡Salta, salta, salta! Ya estás Au Un ratito ahí Ya está Y de paso recuperados No, 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 no ¡No, no! Y es por esa que guardé justo aquí Ya No, no Te voy con mucho cuidado Ya ¿Pero qué? Ya Ya está ¿Qué son? ¿Peses? En plan ¿Por qué los peces lanzan rayos? No lo sé Supongo que será porque la virgen se está peinando Sobrevive un rayo Y el otro me Y el otro me ataca ¿No? Tengo que previsir cuando acaba Especialmente en esta última El tiempo de recarga es muy cortito Ya Ya está Quieto ahí Ahora bien Tal cual Sí, este es el para el punto de habilidad Este es el para el punto de habilidad Ok, 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 ok No te atreverías, ¿no? Muere 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 Es como matar a un aldean de Minecraft Es necesario Pero a la vez es difícil Y algo molesto Ya está Ahí está El que te caminas para ir hacia arriba Y lo que yo no quiero es ir hacia arriba Ok, ahorita mismo debería estar justo Au Au Hijos de ¿Por qué no llego? ¿Exactamente por qué no llego? ¿Cuál es la razón de no llegar ahí? Ya ¿Cuál es la razón de no llegar ahí? Ah, mira Eso explica por qué no llegaba ahí Ok Cuidado, cuidado Debería de haber Exacto Otro ahí Y de aquí a aquí Y punta de habilidad Guardamos aquí Aunque de hecho ahorita tengo tres Así que Sí Bueno La verdad esta es la última mejora de ataque Quisiera el triple salto Pero luego pensé No es tan 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 Necesario La verdad Y el tema del escudo Ya han visto cuánto me he bajado Estos pinchitos Seguramente luego será más difícil Pero Lo principal que siempre he querido Es atacar Es golpear duro Y supongo que el siguiente será esto Ya está Ahora subir Uf Subir Bajar es fácil Subir es difícil Casi caigo Casi No es verdad Casi caigo Ahora sí cae Ahora sí cae El estafa del Del jeque árabe Que necesita dinero Del príncipe árabe Ese güey O de los de Estira tu Estira tu pita 30 centímetros Que me encanta Esa tontería Es monstruoso Es monstruoso Esa cosa Como lo haces No sé A ver Jálalo Encuentro un carro Y ya es el Encuentro un carro Y ya es el Ya es el experimento A ver que pasa Lo ven Ahora tengo esa limitación Ya ¿Qué tal señora Cuerpoespina? Por aquí no hay nada Salto aquí Salto aquí Ah Mira Pues que hay puertas De esas por todos lados Y no creo que sea Por mecanismo Porque busqué Busqué Y busqué Y mira No son estatuas Cierto Son Son ellos O son estatuas Bueno No tenemos todo esto De la zona oscura La zona dark Quiero mapita Eh Mira Ahí debería tener Una habilidad Ok No 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 vayamos tan rápido Pero arriba No hay nada En teoría Tampoco Así que ¿Qué puede ser? Ya Subimos aquí Esto es muy Esto va a ser algo lento Pero Quería mostrar La zona dark Además de que Creo que Llegamos aquí Solo es eso Llegamos aquí Y ya Seguimos con la history Au Ya Salto aquí Tampoco abrir Una compuerta De por abajo Ya está Ah mira Bueno Bueno Se intentó Se intentó Y siempre que se intente Está bien Ahí vamos Venga vamos Eso es un Plataformeo Es un Metroidvania Vayne Eso puede ser Eso Ok Ok Ya ahí A menos De que Está aquí Hijo No 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 Volvió Hijo De fruta Volvió ¿Dónde está? No se vale No se vale Tenía la capacidad De volver a subir Sí Ok Por la izquierda Pude haber subido A lo mejor Hasta por la derecha Ya Ya si me apuras Eh Es que Es diferente El maldito salto Es que Me desconcentra Porque el salto Es diferente Y cuando te acostumbras A un timing Es difícil Que vuelvas A acostumbrarte A otra cosa Y eso Por ejemplo Aquí salto Lentísimo Aquí salto Lentísimo Pero Ahí va Ya Así Vuelvo a dejarlo aquí Uy Ya está Abre eso Oh Dios mío Señor Tápese Supongo que cayó Pero ¿Qué abrió? Dime que va a dar luz A todo Solo dime Que va a dar luz A todo Ok Ok No sabía que tenían Ese tipo de fechiches Esta Esta raza Y Cae o qué No Ahora Y mira Aunque nuestra luz Se había debilitado En esta neblina Disperso a la oscuridad Que asolaba este lugar Bien Gracias Me encanta Que tú siendo una luz Ostras X X Buscaba a Naro Pero cuando llegó Ella ya no estaba La rápido como el viento Y corrió apresurado Se dice que un día Se dice que un día Se dice que él es De la otra punta del mundo Pero rodeados de oscuridad Se perdió Muy bien Me dieron ganas de ir a por cigarrillos Aprendes a usar Deslizar Para usar Pulsa RB Para echarte en la dirección A la que mires A ver No 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 Dice RB A ver Deslizar Pulsa RB Para usar la habilidad Deslizar Ah RB Ostras Oh Dios mío Es un dash Ya Tampoco te Tampoco te pongas así Ahora explota más fuerte Ok Por ahí no creo que haga nada Pues sí Venga Ya está Pues ya está Medio juego pasado ¿Para qué sirve El deslizar? ¿Sirve para algo En específico? Supongo que me dirán Acá abajo A ver Porque yo que quiero Es destruir Destruir esas cosas Y ya está Me pasa el juego O sea Solo necesito La cosa para destruir Lo otro Y ya me pasa el juego No Si hago esto Ahora sí Nani Nada Es que Son asado No segura Muy bien Raro Muy raro Arbolera Perdida Se hizo la perdida Au Ahora ya no me agarras Tú No, no, no Tengo que soltarme Ok Ok Venga Voy a usar las mecánicas Bueno A ver A ver Ori 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 Ya está En teoría Debería hacer daño Como por un tubo Ori 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 No se vale Uy Uy Aprende a controlar Mejor Estas oportunidades Eh Ah Ok Voy a tener que cumplir Mi promesa Es que si por aquí No puedo pasar Pues no puedo pasar Por cierto Aquí es 99% Y no sé Qué me falta Creo que es Esta partita De aquí Pero Lo ven Es como un cachito Como un cachito Chiquito 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 O algo de por aquí Pero es que no creo que sea de por aquí Porque esto de aquí También lo vi Pero No era nada Así que en vez de seguir bajando Si es que bajando Me voy a tapar con esto 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 Y esto Pero necesito la última habilidad Para continuar la aventura Así que Sí Voy a tener que ir Hacia arriba Que ya me malogra bastante Pero Es que está bloqueado Es que es el único Que me falta Soy tú Tíos A ver ¿Por qué? Ah mira Por cierto Soy Muy inmortal Cuando hago eso Muy bien Entonces Es que por la derecha No hay nada O sea No hay Realmente No lo entiendo Porque es para algo Lo ven Pero Si no lo puedo decir Con eso Es con la especie De granada Supongo que me van a dar Ok Estoy a punto de morir Ya está Venga Volvamos Que tengo uno De los mapas Así que Chance Si podemos hacer algo Ahí Para 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 Pum Piri 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 Pim Vamos a transportarnos A Aquí ¿No? Sí Es aquí Justo Justo acabo de descubrir Por qué Ese Justo acabo de descubrir Por qué No funcionaba Ese Al parecer No lo había activado Cosa rara Porque Como mínimo El hecho de que haya aparecido En el mapa Ya haya estado En plan Marcado Me había tenido Que haber llamado La atención Pero bueno Al parecer Aquí estaba encerrado Y ya está Sí Sí Eso es lo que pasa Ven Ven Ahí se creó otro Supongo que Ah Por eso seguramente No lo hice Ven Ven Que vengas Y ya estás Nada No te atrevas No es nada más Hay uno allá abajo Que lanza rayos Y es lo que realmente Me malogró En la otra vez Lanzaba rayitos No 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 Me fulminó Me fulminó Me fulminó Me insta fulminó Supongo que voy a tener Que decir A ver Que hay por acá Más arriba Y eso Hacia abajo Está eso Pero La flur es lava Ok Lanza 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 No No Ese es justo El que estaba Advirtiendo Ese es justo El que estaba Advirtiendo Ya está Guarda aquí Au No los tienes Tan grandes No los tienes Tan grandes Au Ok Tengo algo Hacia abajo Adiós Ya está Y Au Au Ok Esa fue Otra insta Kill Que no me merecía Ojana Significa Familia Muy bien Esquive todas Como todo un Proazo Las esquive todas Anda para allá De cualquier forma Podría bajar por aquí Aunque estoy seguro Estoy segurísimo De lo que voy a necesitar Así que Solo para comprobar Que demonio Es aquí Porque no lo puedo romper Porque pude hacer un A ver Ahí A menos de que A ver Trae eso para acá Nope Me Es que si o si ¿Ves? Va a haber una habilidad Que pueda romper rocas O algo así Va a haber una habilidad Que pueda romper rocas Rocasas Si no Yo no me explico Nada de esto Si no Es que si no Yo no me explico Nada de eso Que justo va a ser La última habilidad La oscuridad Los llevó A ese lugar Abandonado Oh Miren Un señor Con capucha En las puertas Del monte Horu Se tomó Una decisión Difícil Matar A la ¿Qué? Vamos a insertar La piedra La gran Y caliente Y calientita piedra Bueno no De hecho es La tibia Piedrecita La fuente del calor De Nivel Toda su gloria Quedó en cenizas Tengamos cuidado Muchos de los que entraron A este lugar Nunca regresaron Encuentro brochetas Allá en el suelo Ya me voy comiendo Ahí un pedazo de carne En el fuego A que te quemo El elemento de calor El elemento de calor Está cerca Pero la montaña Nunca La había visto así Llegamos muy lejos Y muchos se han perdido No puedes rendirte ahora Debemos entrar en Lisa Ok Lisa ¿Qué demonios? Ah Es como Es como este espacio Espacio raro En el cual me Ok Ok Ah mira Hacia la derecha Hay un barranco Pero no puedo hacer avalancha Ahí Ok 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 ¿Sabes con quién estás hablando? Con el wey que Ok Ya basta Muy bien Esto Es que yo no sé Qué quieren que haga Esto es lava A más de que esté por detrás Y no Derecha O algo así Salta 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 Convulsión Convulsión Expontánea Eso no se va Llegs Pueden sobrevivir Ahí o no Ok ¿Puedo hacer algo? En plan Trae Ok Gracias señor Se lo agradezco Muy agradecido Con su ayuda Agradecido Con el de arriba Ahora Pues no hay muchos lugares A los que pueda ir ¿Sabes? Todo es maldita lava Au Estamos Hacia la izquierda Nada Tendrá que seguir subiendo Supongo ¿Hasta dónde exactamente? ¿Hasta ahí? ¿O hasta ahí? Ah Miren Miren Allí hay una derecha Así que sí o sí Me la tienen que dar Maldita sea Esto va muy mal Va muy mal Va muy mal Esto va muy 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 mal Muy mal Oh oh Lo peor es que esas cosas No las puedo Sí No, no las puedo No las puedo devolver Los odio Tengo que resetear De alguna u otra forma Esa tontería Es una Es una pasada Se ve que es una pasada Y Yeah Ya Me va acá eso Diagonales 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 No lo mates No lo mates No lo mates Aún sirve Aún sirve Podemos comernos a sus hijos Venga Eso es A ver Derecha 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 Izquierda 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 No Izquierda No Derecha Cuidado Cuidado Ahí Ahí está A ver tú Lanza Aquí Aquí Supongo Au Eh pues no sabía que se podía hacer eso Ahí voy Eso es Muchachos ¿Qué tal? ¿Qué tal va eso? Eso es Voy a poner esto aquí Y lo ponemos El mundo me odia Ay para colmo creo que por ahí no es Me estamos logrando en serio ¿Para dónde es? O sea ¿Para dónde es? Estamos en un volcán Ori Estamos en un volcán ¿Para dónde es? Es lava aquí Lava allá Lava aquí Lava allá Au No Oh dios mía Entre otras noticias Ya en fin me terminé de cazador X O Hunter X Hunter Muy buen anime No es broma A ver Seré sincero Lo del tema del Escritor Barra autor Barra dibujante A ver No voy a negar que Yo también estoy molesto Por el tema del hiatus Y eso Mayormente porque Ya ha pasado más de un año No me malogues Por lo que sé Y entendí Ha pasado más de un año Desde una Ya está Desde una publicación De cazador X Aléjate de mí Aléjate de mí Para entrar Venga vamos a entrar Mientras luchaban Por sus vidas Entre los fuegos De oro Yo Yo hacía Que el fuego Fuese más potente Ese Ese Se salvó Ese salvó Por puros reflejos Bueno Pues adiós Hay que morir En algún momento Lo cual es irónico Porque la gente De los Agomón Murieron por frío Naru Solo deseaba Volver a ver A su hijo Venga Te estamos yendo Por buen camino Depende Ah Supongo que son Ah Ok Ok Ya llegué Ya A ver si ya Conozco tu plan Conozco el plan De plan Van a ver Estas portitas Verdad Uff Ok No voy a quejar Aún no Y eso va a caer Parecía algo inestable No Ya está No 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 Esas bajan más Ok Au Au Pues no sé No es broma No sé A ver Baja Si me voy Si me voy Para aquí Ahí está Ahí estamos No Estoy a no Estoy a no tener control Sobre el este Ya Bueno Bueno Funcionó 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 ¿Por qué? No Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ori 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 No No ¿Por qué hiciste eso? No Aparece Reaparece 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 Siento haberte matado Siento haberte matado Siento haberte matado Ahora sí muere Eso va a caer Eso va a caer Eso va a caer Ori Esta piedra Parece inestable Con mi luz Quizás podamos usarla Para ver la lava No se sigue expandiendo Ok El agua Ok No Creía que iba a explotar Pero va a parecer No Que manía tienen De Destrozarlo todo No Ok No Aquí Exacto Pero aquí Debería haber algo Ya está Sí, sí, sí Para guardar Y eso Aquí vamos Entonces, entonces, entonces Supongo que la Sí, aquí desapareció Sí, se ve que desapareció aquí Y es la única De la cual desapareció Porque Supongo que entro aquí Hay algo aquí O luego Bajo aquí Entro aquí Hay algo aquí Luego Seguramente Entro aquí Hay algo por acá Ostras Pues va a ser un Un Toma Atraca Y toma Atraca ¿No? Pero claro Tengo que volver Ya O sea Ese es el mismo Problema Volver Nosotros No, 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 no No, no Ah ¿Por qué? Ya está Bueno, 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 bueno Si no quieres cooperar No hay ni Ya, ahora sí Ori, por el favor Agarra Pero es que agárralo Pero es que Ori Agárralo Por el amor de Cristo ¿Por qué no lo agarró? Es que Es pregunta seria ¿Por qué no lo agarró? Au Y Ok, ok Es una risa Nerviosa Es una risa Entre nerviosa Y muy Y ya muy cansada Uy Ya Espera ¿Para la izquierda Hay algo? Claro Claro que sí Claro que sí Claro que sí Pero ya no hay nada No, o sea Hay una pieza Y Muy bien Agárrate a los pinchos Agárrate a los pinchos Tú solo haz eso Agárrate a los pinchos Y bueno Muy buena serie Muerte de Mero Una de las mejores Que haya visto Logra Logra transmitirte El Eso es El Más que el mensaje El concepto De la Au Todo el concepto Lo que viene siendo De las hormigas Quimera Y sobre los humanos Y sobre el tema De poder Lo que realmente Significa poder Que es así Lo que se trató todo Porque El rey El rey O sea Mero no murió por Por un humano No murió por fuerza Realmente Murió por Por inteligencia Y eso Y me Me gustó mucho No es broma Me gustó mucho Cómo murió Porque a diferencia de A diferencia de otros Y aquí puedo citar a Bleach No es broma Que creo que pasó Eso en Bleach O por ahí Lo escuché Que pasó Que su enemigo En plan El enemigo Simplemente Por seguir El raciocinio Tuvo demasiado Poder Pero cuando digo Demasiado Es demasiado Poder Y eso Creó una Contradicción Muy Burda Porque claro Si tienes un enemigo Poderoso Como lo matas A lo mejor Para ir dentro Ok Si se puede A ver Si se puede Ahí está Si tienes un enemigo Hiperpoderoso Exactamente Como lo derrotas Porque Es eso Tú le diste poder Le diste demasiado Poder ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Algo ahí? Pero acá Voy a regresar Acá Lo traigo hacia aquí Y luego salto Hacia allá No Pero es que El rayo El problema Va a ser el rayo Ya Eso O sea Literalmente Cuando tu enemigo Tiene demasiado Poder ¿Cómo lo ¿Cómo lo matas? Porque a menos De que recurres Al típico Power-up No hay Mucho más Que puedas hacer Quiero decir Hasta Es tu culpa O sea Tú como Doctor Es tu culpa El hecho De que El que se lo lleva Por otro lado Es tu culpa Porque no Supiste medirte Y en ese sentido Pues Creo que Bleach Creo que O sea Por ahí Vi una de esas Creo que es ahí O a lo mejor No Por favor No dio Es que no dio Ya ni siquiera Yo sé por qué No dio En Bleach El Aizen Si Aizen Realmente Era el boss Final Seamos sinceros Era el maldito Boss final Y era muy difícil Que en ese sentido Ichigo Le diera un Le diera pelea O sea Simplemente es eso El tema de que Ichigo Le diese pelea O por lo menos Lo derrotase Y ahí va el otro O que por lo menos Lo derrotase Y claro Aquí Cuando Meroen Cuando O sea Cuando el mono de Netero Se sacrifica Eso ya estaba ahí Cuando el mono de Netero Se sacrifica Ahí te hace una pregunta ¿No? El tema de Claro Es que Netero Es el ser más poderoso De todo el Todo el anime Manga O sea Bueno Sigo El ser humano Más poderoso De todo el anime Manga Así que ¿Qué demonios Van a hacer acá? Porque Si no pudo matar A A Meroen ¿Qué va a suceder? Y a eso Realmente me gustó La respuesta Porque Primero Iba con este Con el tema De que El potencial humano Es infinito Eso va primero Y lo segundo Es que Al también ser infinito Puedes utilizarse Para varias cosas Entre ellas Cosas malvadas Fuck No quería hacer eso No quería hacer eso Ah Ok Eso Eso funcionó Supongo Estaba con esto De que el potencial humano Es infinito Pero Al mismo tiempo De que es infinito Es muy Es muy Destructivo O sea Si se utiliza Para mala De mala forma Todos nuestros inventos Nuestra genialidad Todo tema De la diversidad Es difícil O sea También se puede utilizar Para el mal Eso es lo que Amprobo con el tema De la bomba De la bomba De los pobres Estos Bien 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 Casi No Salta Ori No Se tiene que hacer En un Es inamovible El orden Es inamovible Ok Y claro Luego después de eso Viene el tema De que Envenenaron A Mero 44 minutos Que onda Chao Es inamovible Es inamovible 6